Bueno, Shalom Rastafari, gracias por acompañarnos. Habla Ras Alonso Tseferri, reportando para la Sociedad de León de la Triudad de Judá. Tenemos para este día, es martes junio 21, 2016, son las 10 con 36 minutos AM. Tenemos preparado una presentación, la cual se encuentra en el libro de Éxodo, empezando con el capítulo 17, versículo 8, el cual dice, Y vino Amalek y peleó con Israel en Refetim. Amalek pelea con Israel en Refetim. Ahora, hemos hablado acerca de Amalek en videos anteriores, pero es necesario, porque encontramos algo aquí que está muy interesante, lo cual no se traduce de la misma forma o de la forma apropiada al inglés. Y a nuestra sorpresa, es en relación al trono. Y pues nosotros debemos incrementar en el conocimiento en relación a esas cosas que ya sabemos a través de la fe que son ciertas, pero por necesidad del avance en todos aspectos del ser, es decir, en todas las características que demostramos como seres humanos, debemos de incrementar, y pues es a nuestro beneficio, a nuestro bienestar, y no solamente el nuestro, pero a la posteridad, de generación en generación, tener la sabiduría y el conocimiento completo para entregar a ellos como a nuestros hijos, como herederos de lo que se nos ha entregado a nosotros. Entonces, vamos a utilizar este que es libro de mi hermana, el diccionario metafísico de la Biblia, y vamos a ver qué tiene que decir este trabajo en relación a Amalek. Vamos a improvisar respecto a la traducción. Tengan paciencia, Amalek, tipo guerra. Uno que habita en el velo, quizás se entiende mejor al decir uno que habita detrás del velo, detrás de la cortina, aunque no dice aquí de esa manera, pero pues, como uno habita en el velo, o uno que habita en la oscuridad, tal vez. Dice uno que habita en el valle, y uno que, o eso lo que lame, lo que consume. Si recordamos el Salmo 72, versículo 9 creo que es, Continúa diciendo que es hijo de Elifaz, de parte de su sierva o concubina, no sé si esa sea la traducción correcta, nombrada Timna, es nieto, o es decir que Esaú es el abuelo de Amalek. Referencia al libro de Génesis, capítulo 36, versículo 12. Ahora dice, significado metafísico, Esaú representa el cuerpo conciencia, o la conciencia del cuerpo, de donde descienden los Amalekitas. Dice, significa, Amalekitas o Amalek, significa el deseo, o tipo el codiciar, pero es algo más extremo que esto, significa la lujuria. Continúa diciendo aquí que la base del deseo, la cual cuando establecida en las fuerzas, animales, en las fuerzas animalísticas, de la subconciencia, de la mente del hombre, es el traidor o el generador de apetitos y pasiones pervertidas, destructivas y rebeliosas, rebeldes. Entonces vamos a intentar decirlo de nuevo, dice, cuando establecido esta lujuria, este deseo, este codiciar, cuando es establecido bajo fuerzas animalísticas, es decir, el ser humano inferior, la conciencia inferior, la conciencia inferior, de la mente del hombre, genera lo que es, pues, pasiones y apetitos que son rebeldes, pervertidos o pervertidos y destructivos. El deseo, en su punto de origen, es bueno y es de Dios, pero cuando es mal interpretado por el hombre carnal, se convierte en la lujuria, lo que es una representación metafísica de Amalek. Ahora, la significancia para los Amalekitas, dice aquí, según el diccionario metafísico de la Biblia, dice, perteneciendo a Amalek, descendientes de Amalek, nieto de Esaú. Referencia a Génesis, capítulo 14, versículo 7, y aquí nos da una referencia muy significante. Primer Samuel, capítulo 15, versículo 6 al 8, y Primer Samuel, capítulo 30, versículo 1 al 18, dice, son usualmente ellos llamados Amalek, los Amalekitas. Significancia metafísica, dice, la base del deseo del individual. Es muy claro que el velo o el habitar en el valle representa el gran reino de la mente, llamada la subconciencia. Los Amalekitas simbolizan la fuerza animal, apetitos y pasiones. Son parecidos a la guerra, son como guerreros, y son destructivos en su naturaleza. Deben ser limpiados, deben ser purificados completamente fuera de la conciencia, a través del negarles existencia, se podría decir. Rechazo. Referencia a Primer Samuel, capítulo 15, dice, La desobediencia tiene muchas formas. La más aferrada es la que rechaza en lo absoluto el obedecer. Se para de pie o se pone de pie por sus derechos. O sea, todavía se aferra y se pone de pie para defender su derecho de existencia. Dice, nos dice, o él dice, a nosotros que ciertas cosas son buenas para nosotros. O sea, esta es la manera en que se defiende. No, esto está bien para ti. Tratando de compensernos a nosotros mismos. Y pues, este pensamiento de la subconciencia, lo cual es basado a la fuerza animalística, lo cual lleva a lujurias, pasiones y apetitos que son rebeldes, pervertidos y destructivos. Dice, todavía intenta, o sea, descaradamente o sinvergüenza, intenta defender su causa, haciéndonos creer que es bueno para nosotros. Dice, que la raza siempre ha participado en estas cosas. Cualquiera que sea la causa que defiende, pues, el estado de los amalequitas, de Amalek. Dice, y que ciertos, pues, como se, indulgences, indulgir, o sea, como participar o el consumir junto a ellos, o el tomar para uno, el alimentarse de cierta cosa, nos intenta decir el estado de Amalek que es necesario. Por ejemplo, o así siempre han sido las cosas, así siempre lo hemos hecho. La gente se tiene que morir, porque si no vamos a ser muchos en el mundo. Comentarios como este. No está bien que muchos mueran, porque es mejor para la comunidad humana. Ah, pues, es necesario que mueran muchos, porque entonces el mundo se va a sobrellenar, va a haber demasiada gente, y entonces va a ser un problema más grande. Estos son tipo como, pues, casos el cual presenta el estado metafísico de Amalek, tratando de defender su causa para continuar en su existencia. Continúa diciendo aquí, dice que tales ideas como estas son los amalequitas, debajo en el velo, que no pueden ver. Ellos se han convertido, se han hecho firmes en la conciencia, y rechazan el apticar o hacer cambio. No son receptivos de la iluminación del espíritu. No lo pueden recibir y desean o hambrean, apetitan por gratificación individual, propia gratificación. Y son determinados, están determinados a obtenerla. Ellos deben de ser tomados hacia arriba en oración, o derrotados en oración, y en negar, negarles, rechazarlos. Rechazarles lugar en la conciencia. Si nosotros no los destruimos, estos errores, los cuales Dios nos envía por mandamiento a destruir, tarde o temprano, ellos habrían de haber obtenido mandamiento o como gobernación, gobernamiento, control, más o menos control, a tan grande extenso, que ellos continuarían en trabajar al destruirnos. O sea, iban a participar y continuar si no acabamos de estos errores, los cuales por mandamiento Jehová nuestro Dios nos dice que destruyamos. Entonces ellos iban a crecer a tan grande extenso que iban a controlar nuestro ser al punto de participar en nuestra propia destrucción. Dice obediencia al Señor Jehová nuestro Dios, asegura paz y felicidad y nos lleva a los caminos de placentez y abundancia y prosperidad. Aunque abundancia, felicidad y todas estas cosas no son necesariamente lo que muchos confunden con lo que pide Amalek. Abundancia no necesariamente tiene que representar mucho dinero. Algo que Amalek sin duda va a pelear en contra de este principio. Tratando de convencerte que tener más dinero es por tu bien. Hasta el punto de que si no derrotamos ideas las cuales no están fundadas en valores y principios bíblicos eventualmente sea temprano sea después habrían de acumulado suficiente fuerza para sobre tomar el cuerpo y dominarlo y controlarlo al punto de que busca su propia destrucción. Ahora regresando a al libro del Éxodo capítulo 17 versículo 8 otra vez y vino Amalek y peleó con Israel en Refedim. Amalek o sea Israel no tiene ni siquiera relación con Amalek no hay no hay conflicto Amalek no más aparece de repente y quiere guerrear contra Israel y dijo y dijo Moisés a Josué escógenos varones y sal pelea con Amalek mañana yo estaré sobre la cumbre del collado estaré sobre el monte y la vara de Dios en mi mano recordemos recordemos que que Moisés a Arón y el pueblo es una representación de la primera fuerza de la Trinidad que era Amalek el Selassie Dios Elohim Yahweh Elohim no bueno Yahweh no Elohim la fuerza nuestra potencia nuestra fuerza nuestro poder es espíritu compuesto de siete energías siete espíritus que habitan en uno es el creador de todas cosas y jamás será representado en un solo individuo eso tenemos que reconocerlo cuando nosotros decimos que Halis el Asi primeros Dios es lo decimos bajo la suposición que entendemos el obvio hecho de que Dios en su representación completa en su totalidad jamás podrá ser limitado a una persona esto es obvio esto no es lo que nosotros intentamos decir al al clamar Halis el Asi primero como como Jehová nuestro Dios por eso es que Jehová es un hombre tan significante porque Jehová es una promesa yo soy quien yo soy es cierto que soy más grande de lo que se podría jamás comprender habito y abarco todas cosas yo hago todas cosas pero mi conciencia y mi deseo y mi voluntad la expreso y me revelo me demuestro me enseño ante quien yo deseo enseñarme para allegarlos a ustedes a mi y entender que incluso soy dentro de ustedes por cual razón pueden confiar en que con una o sea con coraje valentía y defendiendo la causa que es justa incluso en el siglo 2000 David derrotará a Goliath porque quien es hombre hombre es mi creación y lo he elevado arriba de todas cosas dentro de la creación pero hombre quien es obediente a mi voluntad entonces esto esto es la forma en que el espíritu que ha creado todas cosas demuestra a su creado el amor que le que le entregó en particular al hombre elevándolo arriba incluso de de las cosas creadas más arriba de nosotros tanto amor tiene él a su creación esta creación a la cual le permite la habilidad de pensar por sí mismo y decidir si si es su voluntad propia seguir al creador que se revela ante a él es decir que se le demuestra entonces hay que no confundir el hecho que decimos que Jali Selassie I es Dios con la con la idea inútil o ridícula o tonta de pensar que estamos diciendo que Jali Selassie I creó todas cosas no es así pero si las creó a través de su vida ejemplar y su boca que expresa la voluntad de arriba en elaborar la voluntad de arriba siendo el intermedio siendo la conexión perfecta siendo él quien fue ungido para llevar a cabo una responsabilidad a través de la cual nosotros entonces somos allegados más y completamente al estado del hombre antes de haber caído en Jali Selassie I es el cumplimiento de las cosas las cuales quedaban de por cumplir después de la vida ejemplar del mismo espíritu ungido y oculto bajo el cuerpo humano y manifestado a nosotros la palabra encarnada en la persona de Yeshua HaMoshiach entonces vemos una serie de crecimiento la palabra Moisés Yeshua HaMoshiach para finalizar la obra y demostrarle al hombre su lugar correcto y lo que se requiere de él ahora como llegamos a esto pues en el libro del éxodo debemos de entender que Dios está siempre presente pero no se está considerando o sea se está demostrando él mismo a través de Aarón y Moisés y la vara entonces Moisés es el lugar de Dios para que podamos entender o sea no podemos comprender las cosas que no se ven pero a través de semejanzas a su imagen en su voluntad demostrando su perfecta voluntad su expresa imagen podemos nosotros entender lo no visto entonces Moisés actúa en la persona de Dios Aarón es para Moisés la boca es el el pontífice el sacerdote alto el quien quien comunica lo que a través de Moisés recibe de Dios entonces Aarón es en la persona de 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 Yeshua a Mosheach pero otra cosa que tenemos que mencionar la vida espiritual es eterna y abarca diferentes responsabilidades oficios y tiempos dentro del espacio superando el espacio y el tiempo entonces hay representaciones que no son limitadas nomás a por decir Aarón no solamente es Yeshua HaMashiach en parte Yeshua HaMashiach es tipo o Moisés es tipo el Meshiach HaMashiach Yeshua Aarón es tipo HaMashiach Yeshua Josué es tipo incluso HaMashiach es la expresa imagen que da luz a lo que la sombra es representada en Moisés en Aarón y en Josué entonces existe eso también la vida espiritual abarca más de lo que de lo que parece ser y recordemos que estos personajes son sombras de lo que eventualmente se iba a manifestar en los dos testigos que se nos han entregado el Padre y el Hijo en quien el Espíritu Santo es sobre ellos ungido sin límite lo que abre la habilidad o las puertas en los cielos para que nosotros como hombre regresemos a esa conexión a las cosas no vistas a través de este largo periodo de existencia en el cual hemos estado poco a poco allegándonos más a Yeshua después de haber caído pero para aprender la lección que se nos había demostrado el tomar responsabilidad y el jurar nuestra última alianza a Yeshua nuestro Dios primeramente sabiendo que combatimos día y noche contra lo que es por naturaleza en contra de esa buena voluntad que es espiritual ahora habiendo dicho eso si el pontífice es Aarón y es una representación de lo que es en verdad la imagen de Yeshua a Mashiach entonces Moisés debe ser debe ser alguien más pues la persona que en autoridad pues refleja la posición de Moisés incluso de su majestad imperial Jalíse así primero Jesús Cristo dice yo hablo las cosas que el Padre me ha dado para hablar incluso nosotros también hablamos las cosas que hemos visto del Padre pero solamente a través del Hijo lo hemos podido pues entender y recibir de la forma que es perfecta para ser perfectos nosotros como el Padre nuestro Jalíse primero él es perfecto la vara la vara se podría representar como nosotros porque somos su autoridad aquí en la tierra somos su su a través de lo cual él obra sus trabajos si es que nos nos hacemos obedientes a su voluntad somos la rama la rama de los Rastafari esta rama apartada hacer la voluntad de la mano derecha de él quien quien es sobre todas cosas y ha puesto todas cosas sobre quien las ha puesto Jalíse se la hace primero poniendo todas cosas incluso la muerte debajo de los de pie de de Yeshua ha Mashiach tenemos otra otra algo que se va a agregar es Hur el cual es representante de Yehuda las alabanzas y y las los cantos las gracias a Yehuda nuestro Dios la forma de adorar en agradecimiento de los de los acontecimientos en los cuales por gracia nosotros somos participantes ahora es decir continúa diciendo y hizo Josué como le dijo Moisés peleando con Amalek y Moisés y Arrón y Hur subieron a la cumbre del collado vemos la fuerza de la trinidad aunque nosotros estemos aquí en la tierra peleando con estas fuerzas que son pues novistas que de hecho habitan dentro de cada uno de nosotros como individuos la primera fuerza de la trinidad se sube al monte para cuidar de nosotros para hacer su parte y asegurarnos el triunfo continúa diciendo aquí y sucedía que cuando alzaba Moisés sus manos Israel prevalecía más cuando él bajaba su mano prevalecía Amalek no sabría decir con exactitud o sea nada es limitado a una interpretación siempre y cuando la interpretación sea basada en la escritura y sea en la misma fundación que se ha establecido construyendo sobre la piedra de esquina del ángulo que se ha establecido por él quien ha establecido la fundación Jalí Selassie primero estableciendo a Yeshua como la piedra del ángulo para recibir la vista correcta el punto de vista correcto el ángulo la medida que es necesaria para ver las cosas de la de la voluntad divina ahora que vamos a decir y sucedía que cuando alzaba las manos cuando mantenía sus manos a la voluntad de los cielos expresando el caminar en fe Israel prevalecía pero cuando dejaba bajar las manos Amalek prevalecía Amalek son cosas no vistas cuando uno guarda las manos en altas o sea confiado en que las está allegando a Yehová es decir príncipes saldrán de Egipto Etiopia apresurará sus brazos sus manos a Yehová entonces uno está siendo recibido siempre por el abrazo del padre que tanto ama a su hijo del cual nunca habría de abandonar aunque parezca a través de este anteojo que habita este anteojo producido por el cuerpo natural que es en contra de la voluntad espiritual lo cual a vista superficial basándonos a la vista natural supondríamos nosotros que estamos derrotados que estamos siendo derrotados mientras uno mantenga su fe sus varas extendidas es decir como el arca del pacto mientras tengamos las varas las manos en alto extendidas a él quien nos recibe prevaleceremos más cuando dejemos caer las manos como derrotados habríamos sido habríamos de ser derrotados por las cosas no vistas lo cual es representante de Namalek incluso yo yo animaría a todos que se encuentran en dificultades y pues a través de nuestras fuerzas humanas no podemos derrotar nuestras malas costumbres que tengamos fe porque lo no visto siempre está actuando y si nosotros continuamos extendiendo las manos a esa potencia a la primera fuerza de la trinidad entonces sabemos que no seríamos abandonados y el tiempo espiritual el tiempo divino es distinto a lo que nosotros podemos interpretar como como tiempo sobre la tierra y todo tiene su temporada y su tiempo y su momento y las cosas son por razones las cuales no siempre de hecho en mayor parte de nuestra experiencia humana jamás vamos a saber exactamente el propósito al menos no la profundidad del propósito que se manifiesta la cual es resultado la experiencia que no podemos entender por consecuencia qué es lo que se está recibiendo de esto y por qué es tan necesario aunque parezca ser equivocado guardamos nuestra fe en que José está peleando en el valle así como nosotros aquí en la tierra y está peleando por nosotros la lucha que ya hemos triunfado ya hemos superado en fe continuando dice y las manos de Moisés estaban pesadas por lo que tomaron una piedra y pusieron debajo de él y se sentó sobre ella aquí una cosa que podemos recibir de esto es el actuar como familia como una unidad el apoyarse uno al otro Moisés estaba cansado es una batalla la cual no va a ser fácil entonces uno y el otro puede apoyar al ser en darle descanso para sostener a Moisés en lo que alza las manos para asegurarse que Israel continúe triunfando sobre Amalek esta piedra bueno después hablamos de la piedra continúa diciendo y pusieronla debajo de él y se sentó sobre ella y Arón y Hur sustentaban sus manos el uno de una parte y el otro de la otra así hubo en sus manos firmeza hasta que puso el sol esta es una una guerra una batalla larguísima hasta que se puso el sol ahora vemos compañerismo hermandad vemos que se ayuda uno al otro cuando uno no puede estamos aquí para apoyarnos se establece una piedra sobre la cual se sienta Moisés ahora Hur Arón son quienes le sostienen los brazos esto o sea hay tanto que decir en relación a esto donde empezar firmeza la palabra en el hebreo en lugar de firmeza de hecho es amuna firmeza exactamente eso seguridad establecidad o sea no estabilidad aseguranza firmeza fuerza es decir fe 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 concreta firme 100% entregado al saber y no dudar como Amalek que habita en el velo en la oscuridad es muy importante entender esta palabra Amuna es la raíz de lo que eventualmente desciende la palabra o de hecho es un producto de lo que la raíz de esta palabra Amuna es en relación a Amena fiel y verdadero testigo Amena lo no visto la fe Amanú Amuna Amanú el la fuerza de Amuna Amanú el Dios de de fe o la fuerza de la fe es Dios con nosotros es recíproco entonces vemos Amén Amuna Ama Amuna Amén y Amanú el eso ya sería en el espíritu Dios con nosotros lo que nos aporta lo que nos entrega lo que genera el recibir la primera fuerza de la trinidad en su aspecto completo esto esto nos lleva a otra característica necesaria de comprender respecto a este versículo en el que no es no es Moisés y Arón solamente no es Moisés y Hur solamente no es Hur y Arón solamente no es Marcus Garvey y no es Emanuel y Haley Selassie primero no es nada de esto es la escritura completa la palabra encarnada de la forma que es la expresa voluntad de el quien ha creado todas cosas es la palabra encarnada y ungida y confirmada que es la expresa imagen y a la semejanza de el quien ha creado todas cosas hay mucho que se tiene que considerar solamente en ese versículo es la piedra sobre la cual se sienta Moisés es el amor que se tiene uno al otro es el compañerismo es la hermandad es la amistad es Hur que es descendiente de la tribu de juda de las alabanzas del judaísmo de las gracias gratitud a Jehová nuestro Dios es Moisés quien carga la vara la vara la rama del árbol de la vida que es elegido para hacer a través de él la voluntad de Dios en la tierra nosotros siendo la herramienta si somos obedientes sin mí no pueden hacer nada dice Jesús Cristo yo soy la vid ustedes son mis brazos Jalí Selassie primero dice lo mismo tenemos que entender que sin Jesús Cristo nada podremos lograr y con él solamente todo podremos hacer es Arrón que representa el sacerdocio los levitas el pontífice el sacerdote Yeshua en otras palabras y no solamente es esto es el monte en donde están localizados y no es limitado a esto es Josué peleando hacia abajo con escogidos y realitas sacrificándose en la batalla para para juntos en la primera fuerza completa de la trinidad derrotar a los amalequitas a los de Amalek o sea esto abarca todo ahora que es una roca bueno la roca vamos a guardar un poco más adelante otra cosa que debemos de entender lo cual muchos jamás van a poder recibir porque habitan en el velo no en todas áreas de la experiencia humana o de la vida pero en muchas nadie nunca va a decir que esto es en parte en gran parte una representación de como es tan obvio y tan evidente que Etiopía juega un papel o una responsabilidad tan crítica dentro de la revelación de la profecía en estos tiempos es inevitable tienes tienes a juda sosteniendo un brazo a un lado tienes a ron los levitas el sacerdocio sosteniendo el brazo al otro lado tienes un gobierno el monte tienes un ejército abajo Josué dirigido por un líder pues se podría decir líder de los ejércitos comandante pero un líder que escogió a ciertos individuos especialmente para esta batalla tienes tienes como se dice la roca la piedra sobre la cual hay descanso hay reposo y la parte más importante que nosotros queremos expresar para llevar a cabo nuestro punto que quisiéramos presentar y iluminar a quien lo pueda recibir es que Moisés también tiene herramientas tiene el derecho de reinar sobre su mano la vara y Moisés representa la conexión de todas cosas porque a través de Moisés está haciendo la voluntad de Jehová nuestro Dios en la tierra entonces Moisés tiene una responsabilidad muy particular muy única en que él es la herramienta principal a través de la cual se está haciendo todo y Moisés es la conexión es el puente de juda y de los levitas y como Moisés tiene la vara él es la representación más más sofisticada más más perfecta de Israel del israelita es decir un hombre quien ha vencido con Dios ha encontrado favor ante Dios y ha encontrado favor ante al hombre estableciendo la doble visión la doble porción el doble shalom la doble enseñanza el Yerushalim en donde habita Jehová nuestro Dios tanto que podríamos decir respecto a eso pero para continuar presentamos el punto principal que cambia todo en entender en entender que Moisés es el puente para ambos lados y se podría decir la persona no vista Moisés debe de ser cada uno de nosotros Moisés se puede representar como el bautismo el bautismo por el agua pero pues incluso ya entramos en un tiempo en donde el bautismo es por fuego sin embargo es una representación él es el bautismo si no entendemos Moisés y su personalidad y su oficio dentro de todo esto jamás vamos a tener el puente que nos une a juda y al sacerdocio y entender que está sucediendo porque las cosas fueron partidas a la mitad y no vamos a entender que está sucediendo en los cielos porque Moisés es la conexión y no vamos a poder entonces derrotar a los amalequitas que es el enemigo en el valle donde Josué pelea Moisés es el hombre el varón de Dios y en el varón de Dios está el cuerpo y a través de la descendencia de Moisés se establece la voluntad de Jehová respecto a la iglesia que es fiel al menos hasta el tiempo de la apostasía de la apostasía del ser apóstatas es decir 1975 cuando la iglesia ortodoxa etíope dejó de ser teoájero dejó de ser unida a Jehová nuestro Dios en la persona de Jalí Selassie I Moisés es la clave es como Etiopía sin el centro sin el corazón sin la oscuridad que no se ve en el medio pero ahí está muy presente porque de Moisés salen los descendientes los cuales empiezan a reinar en Etiopía pero nadie va a considerar esto Etiopía es la iglesia la única iglesia que fue que fue la iglesia a la cual nosotros somos a ella o sea nosotros somos los como Rastafari somos quienes somos casados a Jehová nuestro Dios la iglesia esto es algo que nadie nadie sabe y mucha duda se comunica respecto a este tema la iglesia es Etiopía esa es la verdadera iglesia porque se casó con Cristo Jesús al recibirlo en nuestro lugar mientras nosotros por dos mil años o por cuarenta días nos nos sufríamos los castigos y se acomodaban las cosas para entonces nosotros ser llamados al Padre de nuevo a través de la iglesia que está casada con Cristo Jesús pero ahora le ha sido infiel quizás no a Jesús pero al Padre entonces hay una controversia en eso la iglesia de Etiopía es la iglesia la cual la cual se habla llamados no al Padre pero a Cristo Jesús más no la asamblea original que somos nosotros la razón que esto se justifica es porque Jesús Cristo dice que el Antiguo Testamento ningún o sea la ley de Moisés el Torah no es él no vino para destruirlo es decir que está en pie ninguna letra ni una porción de una letra ni la letra más pequeña se borrará toda voluntad de la ley de Moisés se debe cumplir Moisés Moisés es un personaje muy importante pero no de la forma con el espíritu malvado el cual nosotros habíamos ejercido al al ejercer nuestra conciencia dañada y querer condenar haciendo nosotros mismos pretendernos ser superiores a los demás por cual razón en estos últimos días hemos hemos aprendido la lección algunos de nosotros de qué es ser inferior nosotros hacíamos a la gente común como animales ahora nosotros hemos sido puestos bajo cautiverio y tratados como animales al exento que jamás se ha visto en la historia humana Jali Selassio primero lo dice muy claro es por mis esparcidos en el exterior la razón por qué la independencia etíope es tan importante ser preservada no dijo que es por mi pueblo etíope no dijo que es porque mi reino de etíopia mis cristianos aquí no dijo es importante que reconozcamos la independencia etíope en particular por mis esparcidos que se encuentran alrededor alrededor de todo el mundo castigados por la desobediencia pero no abandonados eso es algo muy importante ahora la iglesia etíope nunca rechazó la ley de Moisés solamente hizo la modificación a recibir Cristo y cambiar esas esas prácticas celebratorias las cuales ya no eran pues ya no eran justificadas entonces se hizo la transición guardando un cristianismo judeo hasta el entrar a este nuevo siglo en el cual somos llamados nosotros por dos mil años la iglesia etíope guardó fiel relación y cumplió con su deber como la iglesia todas las otras iglesias no tienen nada que ver sinceramente el cristianismo puesto en práctica por las otras iglesias es sucio no es un cristianismo limpio solamente es la iglesia tehuajero la cual ejerció por tan largo periodo de tiempo y cultivó al hijo que nos habría de nacer y el niño que se nos habría de entregar sobre quien el gobierno del mundo toda autoridad fue puesto sobre su hombro Hali Selassie I Lich Tefer ahora como continuar aparte que esta iglesia diferente a las otras esta iglesia todavía guardaba linaje directo del sacerdocio levita y del pueblo israel original habiendo enviado salomón a través de menelik su hijo los primogénitos de todo el pueblo de israel en particular los jefes enviados a etiopía para preservar lo que es la ultimada verdad pero no para ellos porque ellos es la iglesia el pueblo de naciones los gentiles que tomaron a cristo jesús por esposa es para preservar vida principalmente en nosotros en israel lo cual es la voluntad de su majestad imperial jesús primero porque él conoce la voluntad del hombre y sabía que habría de venir de etiopía etiopía eran descendientes naturales según la ley pero no según el espíritu por cual razón en cualquier oportunidad se revelaron pero el amor que nosotros tenemos a él es libre de compromiso es amor verdadero es una separación de lo que es una perfecta manifestación de un nazareo desde el vientre hasta hasta la muerte y trascender a vida con él a él vamos entonces todo esto se puede recibir de esta de esta realidad y la firmeza es la fe que conecta todas cosas moisés estableciendo la fe en etiopía a través de zepora y jetro personajes como ninguno nosotros antes que israel diera bendición a jehová nuestro dios jetro fue a testificar ahora sé que jehová es el dios de todos los dioses ahora sé bendito es jehová entonces ofreció sus sacrificios cosa que incluso nosotros como israel pues lejos de comportarnos de tal manera hasta este periodo mencioné una cosa cerca de los 40 días los 40 días en el desierto es una semejanza que se ve vez tras vez tras vez tras vez el periodo extendido en la voluntad de jehová nuestro dios en el ejercer gracias sobre nosotros son esos dos mil años nosotros dijimos 40 días porque son 40 días de como se dice de de gracia y misericordia compasión es decir 40 días contando el último día el cual no se cuenta del jubileo el año 49 49 prepara para entrar al año 50 el cual no se cuenta se separa se aparta y es año de jubileo año de proclamar libertad a los oprimidos a los encarcelados por principalmente por no esclavitud física sino espiritual es decir a los esclavos al pecado quien haga pecar quien cometa pecado es esclavo a pecado la proclamación de la libertad de esto fue en Hamoshia Hesúa hace 2000 años pero 40 días de jubileos después entramos a nuestra libertad en la cual es declarada a través de la voz del Dios de la voluntad de Dios es proclamada por la boca del hombre que le entregó para elaborar sobre su su buen deseo su buena voluntad y expresar las maravillas que son su creación entregándole las cosas ocultas a su gente a sus elegidos y guardando las ocultas del resto del mundo pueblos cogidos somos gente gente santa sacerdocio real ahora jubileo 50 años cada jubileo son 50 años 50 por los 40 años que son representantes por cada día son 2000 años pero con más exactitud el jubileo es el año 50 el cual no se cuenta porque es año de libertad y pues 40 jubileos de días en 50 años o 49 años 7 por 7 cada 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 49 años es un día de jubileo es un año de jubileo disculpen pues 40 días de jubileos de gracia misericordia y compasión nos llevan al año 2000 muchos hablan de que las las semanas de del profeta daniel que 7 por 7 por 7 por 7 por 7 pues aquí les va una una introducción de cómo calcular estas cosas y cómo aunque mucha gente ha presentado mucha información respecto a lo que creen es mejor esperar hasta que se manifieste la revelación que demuestra la buena voluntad de él quien ha creado todas las cosas a su imagen y en su semejanza tenemos como 13 minutos quisiéramos intentar acabar nos quedan unos versículos pero una poca información para comunicar continúa diciendo y Josué deshizo a Malek y a su pueblo a filo de espada y Jehová dijo a Moisés escribe esto para memoria en un libro escríbelo en nuestros corazones y di a Josué que del todo tengo de raer la memoria de Malek debajo del cielo la oscuridad la subconciencia no quiere comprender no quiere entrar a la luz porque tenemos cosas ocultas pero es necesario superar la subconciencia y aceptar las cosas que son así así entrar a la luz y y ser llamados a su buena voluntad se me hace que eso no era ni siquiera lo que quería comunicar debajo del cielo para que se haga la voluntad que es luz perfecta arriba como abajo y abajo como lo es arriba queremos enfocarnos en lo que continúa diciendo y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nessi al principio queríamos conectar esto con la porción número 35 toma es decir Naso creíamos que Nessi era en relación a Naso pero al parecer es más profundo que eso Moisés establece el reino físico sobre la tierra es en Etiopía no hay nada que nadie pueda hacer para cambiar eso pero el reino espiritual es a través de HaMashiach entregado a nosotros herederos de de su voluntad herederos de su gloria en el espíritu y no a través de la ley si fuera por la ley nosotros fuéramos en lugar de los etíopes más que hijos de Israel no me soy vosotros como los hijos de etíopes dice Jehová entonces somos más no somos de la ley más somos de la promesa del espíritu los etíopes son de la ley es decir bajo promulgación del rey de reyes de Etiopía tienen que por por ley obedecer la voluntad les guste o no y la condenación es muerte más a nosotros es la libertad de los hijos de promesa porque no estamos bajo la constitución directa es decir por ley nosotros por el amor que le tenemos al rey de reyes más bien el amor que él nos han demostrado a nosotros pero el amor que Cristo Jesús primeramente nos entregó a través de quien habitamos siendo uno en él a quien él fue es decir uno en la primera fuerza de la trinidad esto es 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 relación en la cual no somos condenados a la muerte en la desobediencia como lo son los etíopes quienes quienes son bajo él hijos por ley nosotros siendo de la promesa castigados por un corto periodo de tiempo pero nunca abandonados completamente Jehová Yahweh Nesí un altar primero el altar tenemos que decir que el altar es sobre esta piedra sobre esta fundación sobre esta enseñanza sobre esta roca sobre este principio que tienes que aceptar que Moisés es la conexión de todo y que todo tiene que ver y no puedes no puedes estar en el velo o en la oscuridad a tu conveniencia porque no quieres que una gente negra dices tú o una gente etíope tenga que ver con la biblia pues entonces tú eres el enemigo tú eres el amalequita peleando contra la buena voluntad de Jehová nuestro Dios a su imagen y a su semejanza que es perfecta entonces sobre esta fundación sobre estos principios sobre esta enseñanza no importa si se edificó un altar en verdad no importa si se estableció una piedra no importa cómo se miraba la piedra la cosa es recibir que bajo esta instrucción bajo esta enseñanza bajo esta parábola bajo este ejemplo bajo estos principios bajo esta roca crecemos y construimos nosotros ahora Jehová Nessi Jehová Nessi significa Nessi significa de hecho si estamos apresurándonos para intentar acabar Nessi significa Jehová es mi pendón mi bandera es el H la concordencia es el H5251 Ness lo que significa algo levantado algo Nass o levanta un estándar una señal una insignia un poste un letrero que debemos de ver que se debe de ver de hacia lo lejos en particular cuando uno está en guerra para que para que llamarnos a la batalla es decir una bandera establecida en un monte alto en especial en casos de invasión para demostrarle al pueblo en donde asamblearse donde reunirse la congregación de los primogénitos llamados a servir a él quien levantó esa bandera esa señal en Etiopia y como sabemos de esto pues a través de la victoria del bien sobre el mal la cual se ejerció frente al mundo entero lo cual trajo destrucción a los países europeos en 1941 después de liberar Etiopía el 5 de mayo 1936 inició el combate en 1941 incluso cinco días cinco años al mismo a la misma fecha mayo 5 1941 la liberación Etiopía y la segunda fase de la segunda guerra mundial que trajo destrucción a aquellos quienes no obedecieron la advertencia que dio su majestad imperial proféticamente con la más alta o la más completa exactitud continuando esta misma palabra se basa al origen cual concordencia es H5264 lo cual es nazas el exaltar exaltamos a Cristo Jesús porque es la voluntad de nuestro padre Jalísela así primero que hagamos de tal manera y ahora la parte que nos llevó a querer presentar respecto a esto el último versículo dice y dijo por cuanto la mano sobre el trono de Jehová cosa que no dice en el inglés en el inglés dice y dijo por tanto la mano de Jehová pero eliminan esta parte muy importante que es trono de hecho es la palabra ahorita vamos en la palabra el poco tiempo que tenemos pero dice sobre la mano el trono de Jehová y la mano quien tiene la mano en este caso Jehová no está presente Jehová está representando a través de Hur de Arrón de Josué de los escogidos israelitas de la vara pero la vara está en la mano de Moisés quien está casado con un etíope porque esa es la buena voluntad de Jehová nuestro Dios y eso demuestra donde está el trono Arrón no tuvo trono Moisés en Israel no tuvo trono Hur tiene trono al regresar y de hecho se dice que Hur es hijo de Caleb que estaba casado con Miriam para mi sorpresa que estaba no sé si eso es cierto pero se rumora que así era la situación entonces los levitas Moisés Etiopía la conexión es inevitable dice de Jehová Jehová tendrá guerras con Amalek de generación en generación otra cosa que hay que distinguir aquí es que dice el trono el trono de Yah de Yah y luego dice Jehová tendrá guerra ya es un nombre muy significante atribuido a Jehová porque es el nombre en corto y aparece pocas veces a través del Antiguo Testamento pero principalmente es un nombre de la victoria un nombre de triunfo por cual razón se expresa siempre con Jaleluya con el Elta y es el Tejelín el Halal el Halal es expresión de de regociar el corazón de alegría de triunfo el cual es en relación al Aleluya ya porque Él es quien venció Él ya se expresa en muy pocas veces porque es un hombre de triunfo un hombre de victoria no es Él quien Él es ya se demostró entonces Él es y Yah Yah la mano del trono de Yah establecido en Etiopia ya sabemos ahora veamos aquí cuánto tiempo tenemos al parecer se va como cuatro minutos veamos qué podemos hacer con los cuatro minutos quizás al menos dice Amar ya Amar ya 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 la mano Kis Kis el trono Jehová Mil Jamá Amalek Daor por generación en generación ¿a quién se les ha demostrado el brazo de Jehová nuestro Dios? pues el trono sabemos que de Jehová está en su brazo está en el que es el que nos amó y de hecho lo leímos al revés pero pues con eso bastamos no hay necesidad de entrar en detalle acerca de de Kis lo cual es de donde viene Nesí Kis Kasa eventualmente pues regresa Kasa pero Jehová Nesí Jehová el exaltado en esta guerra sobre los sobre los italianos los amalequitas en este caso que querían ocultar la verdad y establecer su propia voluntad como como si fuera la del cielo pero no fue así entonces el trono eh la mano él jura que su trono él será sobre su trono podríamos decir y él es el quien él es tendrá guerra contra Amalek de generación en generación nunca nos abandonará a las cosas que son nuestros enemigos las cuales debemos de destruir y para finalizar tenemos como dos minutos voy a mencionar que la razón que Samuel perdió su su oficio como rey de Israel es porque no aniquiló por completo a a los amalequitas de hecho dejó a uno y con uno que dejó fue suficiente para que Jehová nuestro Dios lo abandonara y ungió por el rey David entonces vemos lo mismo la misma historia con Salomón porque que debes de dejar por completo lo que había dado por instrucción por mandamiento de Jehová nuestro Dios continuó con sus cosas queriendo hacer su propia voluntad según la carne pretendiendo que no entre más sexo tengo con todas las mujeres del mundo voy a establecer simiente y voy a reinar sobre toda la tierra la cosa es de que si es la voluntad de Jehová no ocupas ni siquiera dar descendencia física y atribuido a ti será en los reinos del mundo Jesús Cristo nos demuestra esto sin tener hijos es quien ha dado luz a más vida entonces la lección que vamos a aprender y entramos a la lectura semanal Rastafari número 36 cuando encendieres es que el espíritu hace todas cosas y no debemos que se nos suba la cabeza pretender que yo con la sociedad de León de la Trío de Judá voy a cambiar cambiar el mundo o voy a hacer la voluntad de Jehová como si él necesitara de nosotros uno no más debe hacerlo poco para construirse a sí mismo hacer lo que pueda ayudar aprender mejorar vivir la vida pero el Espíritu Santo es quien tiene toda potencia es su voluntad la que se hace uno se debe delimitar del pretender que nosotros le vamos a construir a Jehová nuestro Dios creador de todas cosas casa en donde habitar templo su voluntad es hecha en los cielos como lo es en la tierra nosotros disfrutamos Shalom